Si, aun te extraño Aunque no creas Te sigo amando Porque dejaste Tantas historias Que siguen vivas Si, aunque no veas Lo que yo sufro Sin tu presencia Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón Si aun sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aun te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mi Han pasado Tantas cosas en mi vida Pero nada como tu Siempre te voy a llevar Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón Si aun sintieras amor Quisiera que comprendieras Quisiera que comprendieras Que aun te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mi Sin saber de mi Ha pasado tantas cosas en mi vida Ha pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tu Siempre te voy a llevar Aun te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mi Si Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tu Siempre te voy a llevar Si Aunque me duela Debo aceptarlo Ya no eres mía morgeno Sabes que me veo más Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido, por favor No sé que existe un Dios, aunque un tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mí, desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Por favor, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Tú te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Por favor, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor No me eches al olvido, por favor No me eches al olvido, por favor No me eches al olvido, del amor Esta situación, ya no queda nada Entre tu y yo, ya no podemos más seguir Fingiendo amor, tenemos que dejarnos Es triste pero la verdad Se fue el amor, sin darnos cuenta Se escapó y no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció sin dejar una huella ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos por toda la eternidad? Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso y escolerme en el alma tu recuerdo Hoy no hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerlo al final feliz a ese adiós ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos? Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy prefiero perderte, ya no quiero sufrir. Es mejor que te vayas y te alejes de mí. Porque nunca supiste mi amor valorar y ya no estoy dispuesta a dejarme engañar. Nada ganas con llorar. Y esto es La Regia Sonora. Yo te quise de verdad, pero a ti no te importó. Engañarme fue tu error, todo se terminó, vete ya por favor. No supiste valorar el amor que siempre te entregaba. Y ahora lloras y lloras y lloras y lloras y no ganas nada. Porque ya no mereces otra oportunidad. Sé que si te perdón no volverás a mentir. Hoy prefiero perderte, ya no quiero sufrir. Es mejor que te vayas y te alejes de mí. Porque nunca supiste mi amor valorar y ya no estoy dispuesta a dejarme engañar. Nada ganas con llorar. Nada ganas con llorar. Porque nunca supiste 1 Que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego Que una duda te provoque el necio, que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de en medio, y a la loca sacala del sueño Que esa duda, sirva de pretexto, por el ritmo, y movimiento al cuerpo No se acaba el amor, que ahora siento por dentro No se acaba el amor, te lo juro no miento No se acaba el amor, solo cambia de tiempo No se acaba el amor, solo cambia de color Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego Que una duda te provoque el necio, que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de en medio, y a la loca sacala del sueño Que esa duda, sirva de pretexto, por el ritmo, y movimiento al cuerpo No se acaba el amor, que ahora siento por dentro No se acaba el amor, te lo juro no miento No se acaba el amor, solo cambia de tiempo No se acaba el amor, solo cambia de color Estilo, regia, sonora, siempre dispuestos Y al ritmo de trompetas expresamos sentimientos Esto no para, vamos, mueve ya tu cuerpo Los corazones que se mueven al parejo Llego a las nubes y tú me plantas un beso Después regreso y a veces ni me la creo Así es de grande el amor que por ti yo siento Sabes mi reina, que lo nuestro será eterno No se acaba el amor, que ahora siento por dentro No se acaba el amor, te lo juro no miento No se acaba el amor, solo cambia de tiempo No se acaba el amor, solo cambia de color Y esto así es No se acaba el amor, solo cambia de color Esto fue la regia sonora Y el Mr. Serrano Cumbia 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 con sabor original Así como más así Rigo Ay linda, que linda, y hombre Cante una mulata Vamos al fandango A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta negro Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Vente mamacita Vamos a bailar Con la regia sonora y su ritmo original No lo pienses nena No te hagas del rogar Porque estoy seguro De que vas a bailar Así se baila Con el ritmo original Regia sonora Lo que te pone a bailar Lo que te pone a bailar Guaya Ay linda, que linda, y hombre Cante una mulata Vamos al fandango A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta negro Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Tu pa' que te perma Vamos a quemar Una buchiraco Y otra macumba Después del fandango Nos vamos a comer Y saco yo mondongón De la negra y ne Ja, ja Si Así nomás Así Así nomás Y ya lo ves Regia sonora Otra vez Otra vez Ja, ja, ja ROOL ROOL